Bueno, mire, yo es que, uno, no conozco las conversaciones que el presidente del Gobierno mantiene con ninguno de los 22 ministros del Gobierno. Dos, tampoco tengo yo que ser aquí la que, en este caso, valore las declaraciones de todos los ministros del Gobierno. Lo que sí le es que si supiera de esas conversaciones entendería que yo no las hiciese públicas, porque no lo he hecho público jamás. Yo las conversaciones privadas, sean en el ámbito de mi partido o sean en el ámbito parlamentario, y ustedes me conocen muy bien, nunca las he hecho públicas y creo que con eso le doy respuesta a su pregunta. Gracias.